y hablamos con ellos y decían es que yo sé dónde están esos documentos, incluso el ex tesorero decía si yo también sé dónde están esos documentos, pero cuando entregaron prácticamente el poder o en esa transición nunca hubo ningún documento. Entonces ahora le corresponde a Contraloría a investigar todo esto y habrá una resolución posteriormente. Entonces esta es la información que les tengo y en su momento estaremos discutiendo este tema porque para nosotros es importante el punto de vista de ustedes como Comune.